Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un sándwich vegetal gourmet. Cogemos un pan de cereales, lo untamos con mayonesa y ahora añadimos lechuga, tomate, queso y jamón serrano. Si queréis un poco de picante, podéis añadir cebolla o salsa tabasco. Ya está, ya tenemos una comida riquísima y fácil de hacer.